Malvinas Queremos hablar de Malvinas desde el 1800 en adelante y al futuro. Nuestras islas, esas que están acá a 1200 kilómetros en línea recta, no necesitan. Pero necesitan que nosotros sigamos hablando de ellas. El vicegobernador dijo el 2 de abril, Atahualpa y Yupanque decía que las Malvinas eran las hermanitas perdidas. Y no sé si no son las Malvinas que nos dicen hoy que los hermanitos perdidos somos nosotros. Entonces tenemos que encontrarlos. Malvinas es la única causa que une al pueblo. Malvinas es nuestra, es de todos. No tenemos que dejar de hablar de Malvinas, al contrario. Malvinas no son dos pedacitos de tierra allá. Malvinas tiene una importancia geopolítica, una importancia natural, recursos, dominio. No nos dejemos dominar más. Saquemos el ser nacional. Lo tenemos todos. Los ingleses fueron los que a 20 años de la guerra dijeron que el peor enemigo que tuvieron fue ese. El ser nacional que estuvo en las islas combatiendo con ellos. Porque teníamos un arma inferior, pero teníamos un ser nacional que les costó. Les costó mucho. Vinieron por tres días y casi se las llevaron mal. Pero no quiero hablar de la guerra. Nada más que eso. Mi mensaje, chicos, es ese. No se queden en la primaria. Vayan a la secundaria, a la universidad. Capacítense, estudien. Sean mejores argentinos. Cuidemos nuestro país. Eso nos dejó a los veteranos de la guerra. Nada más. Gracias. Mi amigo Cabrera. Y me dijo Pablo, ese avión dice muchas cosas. Y me dejó pensando. Dije, qué frase tremenda. Ese avión dice muchas cosas. ¿Por qué? Porque los símbolos dicen cosas. Lo primero que hace ese avión es apuntar a Malvinas. ¿Por qué? Porque, como dijeron, la guerra es algo terrible. Pero es la última consecuencia y nunca hay que olvidarla. Y nunca dejarla de lado. Y ese avión está buscando cielo. Está buscando cielo. Está buscando cielo. Todas las cosas que pasan ocurren porque alguien la soñó primero. La verdad se huele. Cuando te quieren vender un buzón, se huele. Y cuando sale de corazón, se huele. Yo los veo, son transparentes. Yo los veo a Pedro. Es transparente. ¿No es cierto? Entonces, lo empezó a concretar. Y en esta ciudad de Viedma, alguien soñó ese tanque. Alguien soñó el monumento de la Armada. Y alguien soñó este avión. O sea, lo que quiero decir acá es que acá estamos todos los argentinos. Lo primero que debemos aprender es a estar unidos. A querernos. Somos hermanos. Todos somos una misma nación. Y nos enseñan a estar divididos. Y nos enseñan a tener vergüenza de lo que hay que tener orgullo. Lo único que les puedo decir. Gracias, queridos amigos de la provincia de Río Negro. por permitirme compartir este maravilloso momento con ustedes y con sus autoridades. Que Dios los bendiga a todos y hagamos una patria grande y unida. Gracias.